En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para ti y los tuyos. Espíritu Santo de Dios, Paráclito Salvador, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones, ven a nuestro ser. Bienvenido sea luz que ilumina toda oscuridad. Bienvenido sea Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor. Gracias mi Jesús, gracias Salvador nuestros por este día que nos regala. Señor Jesús, en este día te presento Señor, nuestros pensamientos Señor, nuestro comportamiento Señor, nuestra forma de pensar Señor, nuestra forma de hablar de quienes nos rodean. Te presento Señor, nuestras vidas. La forma en que llevamos nuestras vidas Señor Jesús. Te presento Señor Jesús, todo lo que somos Señor. Permítanos Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos. Que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo se lleve toda ceguera. Que tu Santo Espíritu limpie nuestros oídos Señor. Lave nuestras lenguas, limpia nuestras gargantas Señor. Vaya la casa más hermosa que tenemos para ti Que nuestro corazón Y limpie ese corazón Limpie esa casa que es tuya, Señor Y saque fuera toda basura, Señor Que lleva oscuridad Que lleva suciedad A nuestro corazón Que nos aparta de ti, Señor Que nos hace juzgar, Señor Cuestionar nuestras situaciones Que nos hace juzgar la situación de los demás Limpia, Señor, todo lo que somos Báñanos, Señor Úngenos, Señor Jesús Con tu sangre preciosa Úngenos, Señor Jesús En tu Santo Espíritu Y haz no pensar Oír, mirar y hablar Conforme a tu santa voluntad, Señor No a la nuestra, Señor Arranca de nosotras, Señor Jesús Toda suciedad Toda falta de amor Que nos aleje de ti, Señor Que podamos caminar Con un corazón abierto Con unos labios, Señor Dispuesto a alabarte Con unas manos levantadas A glorificarte, Señor Y darte gracia por lo que somos Por lo que tú has hecho en nosotros Por lo que tú harás en nosotros Todos los días de nuestras vidas Gracia, Dador de la vida Gracia, Redentor Que perdona todos pecados Gracia, Señor Gracia, Paráclito Salvador Gracias, Señor Jesús Omega y Alfa Homipotente Salvador nuestro Gracia Que el Señor te bendiga en este día Que tú y toda tu familia Y quienes te rodean Sean iluminados Por el Espíritu Santo De Cristo Jesús Eres una perla preciosa Sus ojos Nunca lo olvides Bendiciones Bendiciones